Música Domingo 18 de abril, bienvenidos a este informativo, mi nombre es Mariel Fernández aquí en Canadá América. Hoy nuestra área de estatal, empezando por New York y New Jersey, amanece con un cielo nublado durante el día y la noche, prácticamente cubierto, mientras que conérico un día soleado y durante la noche vamos a contar con un cielo nublado. Las temperaturas iniciando por el área de conérico, hoy con máximas de alrededor de 63 grados y las mínimas alrededor de 46 grados, mientras que New Jersey hoy enfrentaría máximas de 65 grados y las mínimas de 46 grados, mientras que Nueva York hoy con máximas de 65 y mínimas de 48 grados. Durante el día vamos a enfrentar una humedad relativa que alcanzará un 47%, vientos que van a provenir del oeste noroeste a 7 millas por hora y la lluvia un 4%. Ya para la noche, la humedad de un 59%, vientos que van a provenir del oeste a 6 millas por hora y la lluvia un 5%. Es todo por el momento, pero te invito a que sigas en sintonía de la mejor programación de habla hispana, Canadá América, el canal de los dominicanos. ¡Suscríbete al canal!